que no se acuerdan del avión se acuerdan de los extremeños y de los asturianos en un poquito más cerca porque hoy celebran su día así que vaya nuestra felicitación a todos ellos pero porque no se ha levantado la gente tampoco se han esmerado mucho sus comentarios y hay que currárselo un poquito más que los oyentes que oscar orgullo de tierra y de gente pero es más sencillo es la identidad de una forma de estabilizar a la gente de reñir a la gente de una ficción aquí no sabremos ahora vuestra valla mierda pero aquí te está bien pero ya sabéis que yo soy el despador no recibid el palo porque hay un riesgo que escribáis un tuit y recibáis el palo de los profesionales esto debes intentar esmeralos dedicar cuatro horas a un tuit bien construido y luego rejalo para que no recibáis el palo para no recibir el palo de los clientes luego de los comunitarios 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 luego de los comunitarios